con el rodillo se va haciendo así en círculos, se va llevando un poquito lo que genera el rodillo a comparación de la llana y presten atención es que si lo levantas mucho o lo usas mucho así en círculos le empieza a levantar burbuja, pero lo que está bueno es el efecto que va a dejar el rodillo, ustedes miren como lo voy a ir haciendo yo, pareciera como estaría pintando, en realidad lo que tengo que tratar de hacer es tratar de los lugares a donde no llega, de llevar, de arrastrarla y pintando así en círculos. Y eso no le pusimos mucha pigmentación, vieron que le puse 15 granitos después. Si, que es la venida, me lo sacaste. ¿Sabes que recién me di cuenta que la tenia puesta? Miren por ahí. Gracias. Eh, Maribel. El negro adónde anda, no, chicos. Acá. Es. Bien. Si tuviéramos los zapatos de púa estaría bueno porque pues no me los pongo. Si, ahí lleno más. Me los pongo y empiezo a caminar. Arriba de la resina. ¿Ves como voy llevando los lugares que no carga? Si. Bien. Pásamelo al negrito. Esto se hace así. Si pondré los zapatos de púa, entonces vos que haces? Caminás arriba. Ya está ganando temperatura. No sé si están sintiendo. Bueno, miren chicos. ¿Ven? El mismo método que la pintura. Exactamente. Exactamente. ¿Gure? Si. Ahora voy a hacerlo allá. Acá. El dolor de sal es mucho. Que quede medio. Claro. El dolor de sal es mucho. Es mucho. El dolor de sal es mucho.